Gracias, Presidente. Cuando a final del año pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una lucha contra el robo del combustible, en Movimiento Ciudadano no regateamos en apoyar, sin duda, cualquier lucha que tenga como fin poner un alto a la corrupción que se vive en el país y que afecta la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, no dejamos de advertir que esa lucha que el Presidente López Obrador inició a finales del año pasado carecía de estrategia y que hasta la fecha no sabemos los resultados que ha tenido esa lucha contra el robo de combustibles. Fue evidente al principio de este año gracias al desabasto y los problemas que se generaron a raíz de este. Sin embargo, a pesar de que todavía el programa emergente de pipas no está funcionando, el problema desapareció, aunque aparentemente no se ha resuelto. Y ahora en el Legislativo iniciamos con lo que deberíamos de haber iniciado antes de empezar con esta estrategia. Es decir, hacer las reformas legislativas pertinentes para que tanto el Poder Judicial como el propio Ejecutivo y en este caso la Comisión Reguladora de Energía cuenten con los elementos suficientes para combatir el robo de combustibles en nuestro país. Por eso es que en Movimiento Ciudadano vamos a apoyar este proyecto de dictamen que además es importante reconocer que en la Comisión de Justicia se hizo un trabajo muy importante para poderlo adecuar a la ley vigente y que realmente pueda ser un mecanismo para combatir el robo de combustible. Pero también no podemos dejar de advertir desde Movimiento Ciudadano que esta reforma hoy es parcial y es insuficiente. ¿Por qué? Porque atiende solamente a una parte del problema. Una parte del problema que tiene que ver con los permisionarios y con las personas que transportan el combustible. Y si bien es ahí una parte donde se da justamente el robo de combustible, es solamente una parte de la cadena de corrupción. Hay que recordar que la corrupción en nuestro país y en todo el mundo se teje a través de redes de corrupción donde hay muchas personas involucradas. Y en esta propuesta de reforma atacamos solamente un eslabón de esa cadena de corrupción, que en este caso tiene que ver con los permisionarios y los transportistas en materia de hidrocarburos. Y es muy importante que a partir de esta reforma esos permisionarios se les puedan suspender actividades, se les pueda inhabilitar de manera temporal o incluso de acuerdo a la gravedad del robo, se pueda generar la disolución y la liquidación de la sociedad. Sin embargo, insistimos, esta solamente es una parte de la solución en materia de combatir la corrupción que se genera con el robo de combustibles en nuestro país. Nos parece muy importante que la Comisión de Justicia haya centrado el problema para que sean los jueces quienes tengan la capacidad de mandatar a la Comisión Reguladora de Energía para sancionar y suspender de manera temporal los permisos o de manera definitiva los procedimientos iniciados para el atorgamiento de algún permiso por actividades reguladas en la Ley de Hidrocarburos. Y también que esta Comisión Reguladora de Energía deba decretar las medidas solicitadas por el juez de control. ¿Por qué es importante esto? Porque en todo caso siempre debe haber por una parte la presunción de inocencia, pero por otra parte debe de haber un procedimiento legal para que realmente las personas que sean señaladas por delitos puedan contar con todo el proceso legal y no escabuirse por alguna falta en este proceso legal. Por eso la Comisión de Justicia insistió y logró poner en este tema las facultades que tendría el juez con respecto a la Comisión Reguladora de Energía. Y por otra parte, también se mandata a hacer pública la lista de aquellos permisionarios que han caído en alguna... que ya tienen una suspensión de su permiso o que están en un procedimiento definitivo de suspensión justamente para que no se pueda volver a contratar a esos permisionarios. Por eso Movimiento Ciudadano hoy y esta mañana apoya este proyecto de dictamen, pero no podemos dejar de insistir en que el problema del robo de hidrocarburos y en general la corrupción tiene redes importantes donde incluso hay funcionarios involucrados y por supuesto en este caso no podemos dejar de señalar a quienes desde Pemex han estado involucrados en este robo de hidrocarburos que hoy nuevamente no aparecen en esta reforma y es allí donde también tenemos que poner la mirada. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.